Como, 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 como dice Rico, rico, rico Una noche de lucha Creo que rico ese tema, ¿no? Que mucho mucho te meten a no Mezcla DJ Rambi Yomé No me amas, no me llamo, no me amas No me engañas, no me hablas, no me amas y no me llaman, ni me llaman, no me callan, que no me hagan, que no me hablan, me ofrecian, ser traicionero, y yo no sé de otra mujer, aunque yo sepa que en mi vida que me acompañen solo en tu noche, y no voy a volver a luchar, mas de ella nos van a hacer, por favor de el corazón, voy a ser viejo con mis traicioneros, ser traicionero, y yo no sé de otra mujer, para que cocine una compañía, Si me caminan pa' segurar así, y yo no sé qué me va a hacer Para olvidar a otra mujer, que a mí me dejo el loco